¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien y aquí estamos en otro capítulo del reto de los 100 bebés Que si os acordáis tuvimos de estos 3 bebés, Reinaldo, Jack y Mario, que anda que vayan nombres me habéis dicho Crecimos a Javier, que es un ser de laberno bastante estrambótico Y ya lo he bautizado como mi esclavo, porque yo a esta persona no la reconozco como hijo Y luego creció Bruno Bruno, estéis quietos Creció Bruno, que es un poco chico chica, y me habéis dicho algunos que lo cambié Y no lo voy a cambiar, porque si él ha querido ser así, pues hay que respetarlo, oye Yo no soy nadie para juzgar Luego soy adolescente y ya es demasiado horrendo, pues sí, lo cambiamos un poco Pero bueno, os voy a contar un poco de lo que he cambiado en la casa Mirad, he hecho aquí una zona de fiestas, que vamos a hacer aquí unas fiestas que te quieren morir O sea, estáis viendo esto Vamos, no me digáis que no es lo más épico que habéis visto en vuestra vida Esto es mejor que cualquier discoteca, bueno Luego, también he puesto aquí una máquina de videojuegos o no sé qué es esto Que mola que flipas, así que la he puesto aquí, desentona un poco, pero el resto de la habitación también es verdad Pero bueno, a mí me gusta, así que ahí se va a quedar Y bueno, espero que os haya gustado, bueno, la pobreza fatal, el cambio de look que le he hecho a Lucy Madre mía, los bebés como lloran Bueno, espero que os haya gustado el cambio de look que le he hecho Estaba ya harta de verla siempre igual, así que la he cambiado Voy a dejar el video por ahí, por si no lo habéis visto, el video donde le he cambio de look Y me acabo de dar cuenta que son las 4 de la mañana Y este hombre por qué está tan bien A ver, esclavo, atiende a tus hermanos Vale, ya están yendo todos al colegio Y... madre mía Están los 3 bebés llorando por falta de uno Así que, Lucy, ve a hacer un pipi Y les atiendes, porque vaya tela Cámbiale el pañal y haz lo que te van a hacer Vale, ya se han dormido los pequeños seres de la ver, ¿no? Ay, madre mía, ahora se van a llorar el otro ¿Quieres dejar de dejarme mal, por favor? Cámbiale el pañal sucio, porque vaya tela Y lo que voy a hacer es Madre mía, ahora se van a llorar los de allí Socorro, socorro, no hay derecho Es preparar la tarta, porque ya sabéis que ya dije que... Quiero ir mucho más rápido de lo que estamos yendo Porque ya habíamos 2 capítulos y habíamos 2 bebés Y hay que llegar a 100 O sea que imagínate lo que puede ser eso Madre mía, que no paran de llorar Me están taladrando la cabeza No dejan a la luz bien para ni un momento Vale, tenemos la tarta preparada para cuando vuelvan los otros ¿Y me podéis explicar qué leches os pasa? Cambiar el pañal sucio Y a ti, yo qué sé, dale el pechito, porque vamos Es que ya no sé qué hacer, no sé qué os pasa No puedo más, no puedo más ¿Pero qué os pasa? Mira, al final voy a pasar de vosotros Mira, la bajo la relación y todo Chicos, que os den así de claro, lo digo Porque vaya tela Mira, paso de vosotros ya un kilo No os voy a atender más, porque vaya tela Bueno, mira, voy a esperar a que vengan los otros Mejor para hacer la fiesta Porque así estamos todos aquí en familia Pero por favor, callad ya, tío Es que cuando atiendo a uno Se pone a llorar el otro Pero por Dios Pero ya basta Esto es una tortura Esto es mi castigo Mi castigo por haberme... Pues yo qué sé Por tener tantos hijos Por ser tan guapa No sé, no lo entiendo A ver Vale, ya han vuelto esta gente Así que vamos a hacer la fiesta ya Porque tengo unas ganas De hacer crecer a los bebés esos Que no te lo pueden ni creer Por favor, Lucy Llama para hacer la fiesta Y este está enfermo ¿Qué le pasa? Pero no lloréis más No lloréis más No lloréis más, por favor Me estoy taladrando la cabeza Me estoy taladrando la cabeza muy fuerte Vale Vamos a hacer esta ¿Por qué? Pues porque nunca la hemos hecho Anfitrión, la Lucy Invitados Aquí vamos a invitar A tanta gente Que no te lo van ni a creer Hala, hemos invitado 15 personas Por falta de una Y voy a contratar a un costerero Oye, ¿por qué no? A este, a este, a este Que es el que nos queríamos ligar Este, este Este, vamos Ni me lo pienso Y esto pasó ¿Qué más? Seleccionar un sitio Aquí en mi casa Vale, ya está hecha la fiesta A ver Estamos tope de sexys todos Pero Lucy ¿Pero qué le pasa a la Lucy? ¿Por qué se ha vestido así? Ay, Dios mío Ponte tu ropa de fiesta Que no sé qué haces con tu vida, mujer Así, así está mejor Madre de Dios Cómo se ha vestido la mujer Oye, qué pechotes Te he puesto, ¿no? Madre mía La Lucy No pierde el tiempo Vale Voy a estrenar la zona esta de fiesta A ver No puedo apagar la luz Establecer color e intensidad Esta luz Así, así, así Rosa, rosa Uy, esto me gusta Madre mía Así Ya está No hay nada más que hablar Ah, no, no, no Ya está bailando Mírala, mírala Madre mía ¿Pero qué hace usted, señora? Esta mujer no se toma Ahí la medicación Madre de Dios ¿Pero qué forma de bailar es esa? Ay, ay, ay Mira, déjalo Que estás quedando aquí En ridículo Delante de todo el mundo Vale, pues no voy a perder más el tiempo Voy a ir creciendo gente Y la primera va a ser Chloe A ver, Chloe A ver cómo los crees de Chloe Creo que va a estar gordita, ¿eh? Por lo que estoy viendo Pero bueno Chloe, venga No te lo pienses más ¿Pero por qué está tan incómoda? Ah, que se muere de sueño Bueno, venga Tú sopla las velas Ole ahí Venga Jarsa A ver, venga A ver cómo queda Chloe, es pa' hoy, mujer A ver, a ver Madre Madre de Dios La Chloe Creo que esto es fea Le voy a poner Esto mismo Esto no Esto Y le voy a poner Pues yo qué sé Tío, bailonga ¡Dios mío! Vale, Chloe Te tenemos que poner un cuerpazo Pero ya Madre mía Pero que no lloréis más, bebés Del averno Vale La Lucy Va a hacer crecer A estos bebés Porque me tienen harta O sea, me tienen la cabeza Como un bombo Lucy, por favor Ve a ello Dice Pillada en fraganti Por infidelidad Pero qué infidelidad Ni qué perro muerto Si yo no he hecho nada ¡Ay, no! Se están comiendo la tarta Mira, reviento la cabeza Pero que la tarta Es para el cumpleaños Vale, ahí están creciendo Los bebés Ahí están creciendo Vale, ahora voy a ir a crecer Al bebé que queda A ver, señora Vaya a crecer usted A su hijo Pero qué pasa ahí Madre mía ¿Quién es esta? ¡Es Bruno! Bruno Hijo mío Hija mía ¿Tú crees que haces un sitio Para dormir? Que hay un montón de camas Vale, Mario ya ha crecido Le voy a poner cualquier cosa Vale Ya no voy a crecer A nadie más por hoy Yo creo Vamos a ver Cómo han quedado todos Y ahora os cuento Vale, mirad Aquí está Chloe Es muy sexy Y muy potente Ella Como podéis estar viendo Con esa falda de leopardo rosa Yo la veo muy potente La verdad No sé qué pensáis vosotros Luego aquí tenemos a Reinaldo Que es muy hermoso También es bello Me dan ganas de darle un beso Y este es más o menos igual Es igual de hecho Por algo somos gemelos Y este Hombre, este no es tan mal Parece un poco chino Pero no está tan mal Vale, voy a editarlos a todos un poco Para intentar arreglar esta situación Y ahora os cuento a ver qué tal quedan Vale, ya he acabado Y os voy a enseñar Ojo, eh Vale, perdón Aquí está Chloe Que como podéis estar viendo Es sumamente guapa Hermosa Miradla Bueno, esto por lo menos Tiene su erudición Porque la pongo ahí un par de orillas En la cinta de correr Y los simson así, ¿sabes? Los pones ahí un par de horas a correr Y se quedan que parecen Espaguetis con tomate Y luego está aquí Reinaldo Que como bien estáis viendo Es también sumamente guapo Hermoso Agraciado Y bello Así que aquí lo tenéis Y aquí están los otros dos Son bastante parecidos La verdad Este es el único más o menos bello Pero de verdad Así que aquí está Vale, pues nada Ya no vamos a tener más hijos hoy O sea, perdón Ya no vamos a tener más cumpleaños hoy Así se va a quedar Esta vez En el siguiente ya haremos Un macro cumpleaños Que flipas Y Lucy no sé por qué va a vestir así Que está horrible Ese traje no se lo he puesto yo Así que mira Lo que vamos a hacer Como ninguno es adulto todavía Y no lo puedo echar Lo que voy a hacer Es ligar con Marcos Y tenemos un hueco libre Así que vamos a tener un bebé Que bueno Un bebé bueno es Mejor que ninguno Oye Así sacamos algo de provecho Poquito a poquito Me sacamos algo de todos los vídeos Vale, mirad Ya me estoy llevando A Marcos Al setano del amor Y mirad lo que les he pedido que hagan Me ha dicho que sí Me ha extrañado Pero me ha dicho que sí Mirad Ojito al dato Mario ha descubierto Vale, ya lo sabemos Ya lo sabía de antes Bueno, mirad 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 Me va a hacer el Marcos un masaje Míralo 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 como toca Mira como toca Anda que es tonto ¿Sabes? Míralo Oye Anda A ver Lucy Cuando acabes Te lo vas a seguir ligando De aquí este tío no se va Además es el que me ha costado Tenemos tres capítulos detrás de él De aquí este hombre no se va Así que nos quedemos embarazados de él Ah, muy bien Fiestón en blanco y negro Sin éxito ya Es que no hemos ganado ni media A ver Señora Líguese ya al Marcos Flex Vale, ya está casi En nuestras redes Claramente Vamos a ligarnoslo un poco más Para que se confíe Lo que no sabe Es que de aquí Vamos a salir embarazados Vale, pues no me lo he conseguido ligar El tío se ha pirado Pero vamos Ah, no, está ahí, está ahí Lucy corre La Lucy está fatal A ver, inténtalo Es que A ver No sé si me va a dejar ya No Lucy Tienes que hacer un pequeño esfuerzo Hijo mía Yo Sabes que no quiero Pero es que tenemos que acabar este reto Vale, pues nada El Marcos se pira Mañana lo llamaremos Porque vaya tela Vale Ya se han ido todos Estamos aquí Esperando Porque Vamos a llamar A este hombre A ver si quiere venir Porque vaya tela Se nos está poniendo chulito La verdad No sé de qué va Pero que vaya viniendo Porque Oye De aquí Es que ya lo he dicho Este capítulo Mira, Marcos está ocupado Pero de qué va este tío Vale, mirad, mirad, mirad He llamado a Marcos Y por fin me ha dicho que viene el tío Menos mal Niño A la cama directamente No hombre Vamos a saludarle un poquillo Porque vaya tela ¿Para qué tocas a la puerta? No me ves que estoy detrás de ti O sea, no lo estás viendo Este hombre Es que Si yo estoy mal La gente de este juego Estás veo Mira este Mira este Nos está insultando Pero tío ¿De qué leches vas? Mira Si no fuera porque Quiero algo de ti Te daba una hostia Que te reventaba Ah, y ahora está contento Este hombre bipolar Mira, vamos a Conseguir lo que queremos de él Y lo echamos Porque está fatal Está fatal Está más loco Está loco Y nos va a matar Nos va a matar Vale, mirad Le vamos a pedir una cita Para ver si salvamos la situación Porque este hombre Se ve que No sé A lo mejor no es de esta acera Mirad ¿Qué pasa de nosotras? Pero vamos Tres kilos Chicos Vete a la mierda Qué asco de tío Qué asco de tío Que nada Que no Que no hay manera No hay manera de negarnoslo Ya no sé qué más hacer Mira, mira Habéis visto eso tío Le hemos lanzado un beso Y ha puesto cara de asco ¿Sabéis cuál es la solución a esto? Mirad Mira Te iba a dejar de irte Sin más Ven, ven, ven Le vamos a decir que venga Al sótano del amor Ven Háblale Lucy Se va a enterar Va a aprender que así no se trata A las chicas, hombre A una chica Que está intentando ligar contigo Ahí de buena fe Y tú la tratas así Pero de qué vas tío Charlar aquí Charlar aquí Lucy, ve Este tío se va a enterar De lo que vale un peine Vamos Niño, ven Pero ¿Dónde va el mierda? ¿Pero quieres venir? Míralo Míralo Y se está escaqueando Que tú no te vas Que no te vas a ir a ningún lado Vale Le hemos dicho Que se venga a charlar con nosotros O sea, esa habitación Tremendamente sospechosa Que hay al fondo A la derecha Pero se ve que él no ha sospechado Así que ¡Ay, ay! Quédate ahí, quédate ahí Salte Lucy, corre Este tío se va a enterar Niño Que no te salgas tú también Quita de la puerta Lucy Quita de la puerta Aquí, venga Tío No se puede ir tratando así a las personas Aquí viene mi venganza Así de claro Vender Ala, lo siento amigo Ala, ahí te vas a quedar Mira como me río en tu cara Anda, adiós Vale, pues nada Al final nos hemos quedado sin ligue Para esta noche Así que a ver qué hacemos Vamos a recurrir de contactos Pues mirad ¿Sabéis quién me está ganando? El acosador Así que creo que le voy a llamar a él Porque él siempre ha estado ahí Y no como el Marcus este de mierda Asqueroso ¿Y dónde está el acosador? Ah, ya no está Ah, vale, vale Me parece perfecto Ya desaparecen Sí Ah, sí, está aquí, está aquí Le llamo, le llamo A ver si quiere venir Míralo, va a venir, va a venir A ver, espero que nos haya perdonado Que intentásemos matarlo Fue de buena fe, en realidad Vale, aquí estamos con nuestro acosador preferido Y voy a intentar ligármelo A ver qué pasa Bueno, pues nada Se ve que le ha lucio y No está en su mejor día Porque ya ni al acosador le gustamos Pero al acosador no lo vamos a intentar matar otra vez Porque tampoco es para eso, ¿no? Así que nada Voy a mandarle a hacer sus cosas Y a esperar a ver si se muere el señor ese Porque hoy la Lucy no está en su mejor día No está en su mejor día Para ligar, oye Hay días y días Y hoy no es su día Porque no nos conseguimos ligar Ni a Peter Yo no sé si será el cambio de luz Que le he hecho Que no le gusta a la gente No lo entiendo No lo entiendo No comprendo Pero bueno, ya está Quizá mañana le vaya mejor en la vida Yo qué sé, no lo sé Mirad, mirad, chicos Está muriendo Ha muerto Corre, Lucy Baja, baja Está durmiendo la Lucy Corre, Lucy Mírala, la muerte Quiero hablar con la muerte Quiero hablar con ella Lucy, corre Que te lo pierdes, mujer Pero quieres correr Pero esa qué forma de andar es Corre La muerte en directo Ay, Dios mío Qué tensión Lo hemos conseguido Ala, ahora te lo pensarás Dos veces antes que volver A tratar así a las personas, hombre Sinvergüenza Mira, me río en tu cara Ahí, tirado Que está leyendo la muerte En su iPad A ver, vamos a cotillear Ah, muy bien Sí, está diciendo Este tío es gilipollas Se lo tiene bien merecido Correcto Así que me lo llevo con gusto La Lucy La Lucy, mírala Uy, la Lucy Está en las últimas Voy a poner una puerta Ah, no, no puedo Era para hablar con la muerte Puedo suplicar Una mierda Voy a suplicar por ese Bueno, venga ¿Lo consigues ya o qué? Llévatelo, llévatelo Pero, llévatelo Pero con gusto Además ¡Ay, Dios mío! Me ha metido un guadañazo Ala, ha muerto Está coqueta la muerte Ha hecho como Me quiero hablar con ella Quiero hablar con ella Ay, no puedo Voy a poner una puerta Para hablar con la muerte Vale, he puesto una puerta Vamos a hablar con ella Presentación Encantadora Dile hola Madre mía Eso que es Por Dios No he visto eso en mi vida Mira el Marcus Ha muerto Está aquí su cadáver Su fantasma Espero que no venga A darnos por saquillo El fantasma Ya lo que me faltaba Está Le gustamos a la muerte Mirad la barrita Dice diálogo caliente ¿Se podrá tener hijos Con la muerte? No lo sé Ya se va Se pira ¿Dónde irá? A ver Esto quiero verlo yo Míralo Mira cómo suben las escaleras Qué putada más la muerte ¿Te vas? ¿Y por qué te vas andando? Hijo Se te transporta para venir Y ahora se va andando Míralo, míralo No puede pasar Hasta luego ¿Qué haces hijo? Ay qué susto Por Dios Me creía que se estaba llevando Alguien más Vale pues nada Aquí tenemos la tumbada De nuestro colega Grabar epitafio ¿Volveremos a vernos? No No, no, no Te lo merecías Y me quedo tan ancha ¿Y ahora qué hago con esto yo? Voy a dejarla aquí Este va a ser el sótano de la muerte Por si alguien más se pone chulo Lo traigo aquí Y que vea Lo que hago con la gente Que no me respeta Bueno chicos Ya está bien por hoy Aquí lo voy a dejar No hemos conseguido Quedarnos embarazadas Pero bueno Hemos asesinado a una persona Que Se lo merecía bastante O sea que estoy contenta Entonces Aquí lo voy a dejar por hoy Si te ha gustado Ya sabes que puedes Suscribirte si quieres Si no lo estás Dejarme tu like Y dejarme un comentario Que me motiva un montón A continuar Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós